Las melodías de un piano y los conciertos desarrollados a lo largo de su carrera son sólo el inicio de un prodigioso talento nacional. En esta ocasión conoceremos a un personaje que no sólo nos contará la historia de sus triunfos, sino también de un milagro que sucedió en su vida. Hablamos de Juan Carlos Ceballos Torrico, un pianista nacido en la ciudad de La Paz el 24 de enero de 1976. Rodeado de la música selecta y renombrados artistas, sus padres Marcelino Ceballos y Berenice Torrico serían quienes incentivaron en este curioso personaje a seguir el camino del arte. Y bien amigos de A Todo Terreno en esta oportunidad estamos con un gran artista que ha dedicado su vida a la música, específicamente el piano. Estamos con Juan Carlos Ceballos, bienvenido al programa A Todo Terreno Juan Carlitos. Hoy te conoceremos realmente desde lo más profundo de tu ser y retrocederemos en el tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, como tú dijiste, ahora nos toca contar toda la historia. Exactamente. Y algo que tal vez me nace preguntarte es ¿cómo era Juan Carlitos? Sabemos que eres de la bella ciudad maravillosa de La Paz. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cuál era tu característica? ¿Cómo te sentías tú? ¿Cuál era esa personalidad? Bueno, desde muy pequeño yo me había rodeado de música. Mi mamá era muy amante de la música clásica y yo desde pequeño era un niño se puede decir encerrado en su mundo. No era un niño que salía y jugaba con los chicos del barrio. No, me gustaba, no sé por qué razón, estar sola. Hay una persona muy importante en mi vida que es Donaturia Todes, es un profesor que vivía ahí también y era inclina en la casa. Y él me daba libros, interesante era, pero en mi infancia yo leía libros de dinosaurios y de cosas y siempre me gustaba investigar. Pero también lo artista estaba ahí. Y algo interesante es que yo empecé a buscar o esta búsqueda de tocar el piano aproximadamente a los ocho años de edad cuando escuché una obra que se llamaba, fue para Elisa de Beethoven Lo escuché por Radio Panamericana, lo escuché como a las once de la noche. Y fue esa obra la que me llevó a una búsqueda por tocar este maravilloso instrumento. Yo dije, un día quiero tocar esto. O sea, mi primera meta era tocar esa obra. Me pareció maravilloso. Con tan solo nueve años de edad, el pequeño Juan Carlos realizó sus estudios musicales en la Academia de Música Amán Césped, consagrándose como el mejor pianista de aquella institución, brindando recitales para todos los amantes de la música. Yo quiero quedarme acá porque aquí es la ciudad de la música. Creo que aquí puedo yo aprender música. Quiero quedarme acá. Y nos quedamos. No volvimos a La Paz. Mi mamá volvió, vendió la casa, todo. Nos vinimos todos a Cochabamba, que creo que es el semillero de músicos de Bolivia. Y bueno, Juan Carlitos, en esta primera parte pudimos conocer un pedacito solamente de la pequeña vida de esta etapa de Juan Carlos. Sin embargo, en el siguiente bloque estaremos conociendo ya más a profundidad cuando inicia la formación de Más Césped y posteriormente los diferentes cursos y las adversidades de la vida que se ponen en el camino de este grande asunto. ¡Gracias!